Quedé muy impresionado por lo que dijo el compañero Carlos Girotti, que me pareció una intervención excelente respecto a lo que estamos planteando y lo que nosotros tenemos capacidad y podemos acordar y podemos llevar adelante en esta Asamblea. Bien, quiero decirles una brevísima situación. Hoy la República Argentina efectivamente está enfrentando lo que yo la maría a la contradicción principal que tiene nuestro país, que es ser libre e independiente. Y el tema de los fondos buitres no es un grupo de exaltados que plantean una política, sino que es parte de lo que es la estructura que gobierna Estados Unidos. Es parte y una parte integrante activa en el cual todas las organizaciones, o todas o la mayoría de las organizaciones estables que están en Estados Unidos, están totalmente permeadas por esta política. Y estoy llamando a lo que significa el Ministerio de Defensa, a lo que significa a todos los organismos, digamos, financieros que ellos tienen, al Poder Judicial, que es uno de los gendarmes, y sin dejar de mencionar al mismo Poder Legislativo que hoy está paralizado y no puede hacer absolutamente nada respecto a este tipo de cosas que se están planteando, porque básicamente están de acuerdo y porque básicamente son uno de sus fundamentos de la existencia y de su dominación en el mundo. Entonces, con esto que estoy planteando, estoy diciendo que esto va más allá de lo que no son los fondos buitres. Y que esto significa para la República Argentina que tenemos que salir a dar una declaración contundente, apoyando lo que se está haciendo por parte del gobierno para tratar de sobrevivir frente a estas situaciones que nos han planteado. Esto es fundamental. Y acá viene una pequeña cosa que les quiero relatar, que también, aunque nos parezca mentira, dentro de la sociedad existe confusión. Y existe una confusión que nosotros intentaremos, no digo esclarecer, educar ni nada, pero plantear la posición con la mayor claridad posible para que se ha tomado. Participé hace un par de días en una reunión en la cual un grupo de radicales invitó a un grupo de peronistas y también a Leopoldo Moró a una charla donde se comentaba un poco la situación nacional. La exposición de Leopoldo Moró fue muy interesante, muy, digamos, muy interesante desde el punto de vista que acordó con todos los temas básicamente que hoy nosotros estamos impulsando para llevar adelante acá en la República Argentina. Pero me encontré con que un sector importante de peronistas que participaban en esa reunión cuestionaba que Argentina se recostara y apoyara o tuviera relaciones con Rusia y con China para llevar adelante lo que se estaba llevando adelante. Yo digo por qué, porque tenemos que tener conciencia. Yo no estoy diciendo que ni China ni Rusia nos vienen a traer un helado de crema para que nosotros lo tomamos y lo llevemos adelante. De ninguna manera. Pero tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para saber que en las contradicciones mundiales nosotros tenemos que aprovechar cuáles son las contradicciones secundarias que se van jugando y tratar de tener los ojos abiertos y negociar con toda la integridad que corresponda. Pero tenemos que aprovechar este tipo de situaciones y las tenemos que llevar adelante. ¿Por qué? Porque nos favorecen. ¿Y por qué? Porque consideramos que con esto el mundo va a estar mejor de lo que estaba hace un par de días. Yo acuerdo también con lo que se está planteando respecto al conflicto de Palestina. Si no llegamos a una conclusión total, a un acuerdo total, lo mismo que podemos hacer es decir que repudiamos que haya 260 muertos, que mañana van a ser 300 muertos y que una política que está llevando adelante esa actividad haya del otro lado o no haya un movimiento de liberación nacional, eso es repudiable en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. Bueno, compañeros, para terminar, propongo que hagamos una declaración respecto a cuál es la posición argentina frente al acoso que está llevando adelante el imperialismo a la República Argentina a través de un grupo que son los Juntos Ulises. Y segundo, que saquemos una declaración respecto al gravísimo problema que se está gestando en Palestina. Y esto no significa no entrar en contradicciones que han aparecido en el UNASUR, en el MERCOSUR y todo lo demás, que hoy, en su momento, tenemos que seguir analizándolas, viendo qué posición tomamos, pero que estos son los elementos centrales que hoy están marcando la posición del mundo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!